Ya no tendrás noches curas en tu vida Ya no tendrás noches curas en tu vida Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Siente su paz, su calor, siente su luz, su amor Deja las penas y el dolor que te dará salvación Te da paz, esperanza, la vida, la abundancia Es Jesús invencible Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz La luz, hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Brilla la luz, brilla la luz Hey, hey, hey Hay una luz en el camino para ti Que su amor es su gracia Que te acompañarán Hoy brilla el sol para ti Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz, brilla la luz Hoy ríe el sol para ti Fría la luz, fría la luz Siente su paz, su calor, siente su luz, su amor Deja las penas y el dolor que te dará salvación Te da paz, esperanza, la vida en abundancia El Jesús invencible, en el todo es posible Siente su paz, su amor, recibe tu bendición Hoy es un día de fiesta, ven vamos a celebrar Fiesta, fiesta, en Jesús hay fiesta Fiesta, fiesta, en Jesús hay fiesta Hoy ríe el sol para ti Bría la luz, bría la luz Hoy ríe el sol para ti Bría la luz, bría la luz Hay una luz en el camino para ti Que su amor es su gracia, que te acompañarán ¡Oh!